¡Hola chicos! Aquí estoy con mi amigo García el Ratón. ¡García! ¡Y hoy es el día de los animales! ¡Sí, sí! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡El día, el día de los ratones! Bueno, García, hoy hablamos de animales, no solo de ratones. Y vamos a clasificar los animales según el número de patas que tengan. ¡Vamos! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir contando! ¡Vale, vale! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! Aquí tenemos un perrito. A ver, ¿cuántas patas tiene? Yo, yo lo, yo lo sé, yo lo sé. A ver. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Cuatro patas! ¡Cuatro patas! ¡Muy bien, García! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Lo vamos a colocar en el grupo de animales que tiene cuatro patas! ¡Cuatro! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! Aquí tenemos un pollito. ¿Cuántas patas tiene, García? ¡Esa! ¡Esa también! ¡Dame la suyo! ¡A ver! ¡Una! ¡Una! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Dos patitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, García! ¡García! ¡Dos patitas tiene el pollito! ¡Lo vamos a colocar en el grupo de animales que tiene dos patitas! ¡Dos! ¡Aprende con el Tommy Trapel! Aquí tenemos un gatito. A ver, García. ¿Cuántas patas tiene? A ver, a ver. Deja que las cuente. ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro patas! ¡Igual que el perrito! ¡Muy bien, García! ¡A este lo vamos a colocar en el grupo de cuatro patas! ¡Cuatro! ¡Ya a ver! ¿Y la gallina cuántas patas tiene? ¡A ver! ¡Una! ¡Una! ¡Y dos! ¡Tiene dos patitas! ¡Como el pollito! ¡Bravo, García! ¡Muy bien! La gallina la colocamos en el grupo de los animales que tienen dos patitas. ¡Dos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Honorato! ¡Yo te he traído otro animal! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no sé cuántas patas tiene! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Enséñamelo y lo contamos! ¡A ver! ¡Enséñamelo! ¡A ver! ¡Ese es el caracol! ¡Ah! ¡El caracol no tiene patas, García! Lo colocamos en el grupo de los animales que no tienen patas. ¿Igual que la lombriz? ¡Ajá! ¡Claro! La lombriz García no tiene patas. ¡Así! ¡Así! ¡Que yo le buscaba las patas y no las encontraba! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Y aquí tenemos! ¡A ver! ¡Honorato! ¡Te he traído otro animal! ¿Eh? ¡Anda! ¡No! ¡No sé cuántas patas tiene! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Enséñamelo y contamos todas sus patas en un momento! ¡Pero! ¡Honorato! ¡Es muy difícil! ¡No vamos a poder! ¡No! ¡No te preocupes, García! ¡Yo las contaré! ¡Pero, Honorato! ¿Seguro que se puede contar sus patitas? ¡Que sí, García! ¡Que pesado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡García! ¡Este animal tiene muchas patas! ¡Aj! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Oh! ¡No sé cuántas patas tiene, García! ¡Aj! ¡Ya te lo decía yo, Honorato! ¡Lo decía yo! ¡Oh! ¡Cuántas patas! ¡Oh! ¡Y se tiene muchas patas! ¡Ay! ¡No las puedo contar! ¿Cómo se puede? ¡Ah! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Se lo diré a Bruno! ¡Mua! ¡No! ¡No sabe! ¡No sabe contar tanto! ¡Porque es un animal que tiene muchas patas! ¡Pero es muy raro! ¡Muy raro! ¡Muy raro! ¡Muy raro! ¡Este animal!